¡Suscríbete al canal! Además, estos animales se ven muy vulgares. ¿Qué van a pensar los clientes? ¿Qué es tu guardo tan atarrao? No hemos llegado y ya tú tienes socuerto hasta hoy. Voy a hacer la oficina cuando yo llegue. Tú estás cortando los puñitos antes de que salgas del cacaron, coño. ¡Cállate! ¡Salaam Alecú! ¡Alecúm Salaam! ¡Akmen! ¡Akmen! ¿Por qué tú estás besando a esos árabes? Esos tipos se desayudan con gente en la mañana. ¡Akmen! 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 Yo no sé cómo es que tú estás cansado porque tú me vas a poner en el piso. Guédame se yendo, porita. No voy a tener aquí, yo sé que vienen mal. Pero venga, cabrón, ¿tú no me dijiste a mí que aguantaba tres ramos? Eso con mujeres. ¡Somos ricos, soy yo, Diego! Sí, millonarios. ¿Dónde vas a hacer? ¿Tú vas a fumar ahora? ¡Déjame! Mira qué bien, ¿eh? Tienes el calibre. ¡Héltala ahí! ¡Héltala ahí! ¡Héltala ahí! ¡Hopo, mucha gente, como ustedes les gusta! ¿Dónde está liviano el arma? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es tecnología de punta, fibra de carbono! ¡Eso es lae, 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 liviano! Eso está hecho en, eh, me, Europa, es americano. Diego, yo estoy viviendo muchos chinos, cuidado, me están dando el tratudito. No, ya es puro, un solo, además tú lo tienes opinado, mira que le tienes un solo cerrado. Son toditos así, buenos animales. No te pongas negativo. ¡Vamos, que ya está, hermano! ¡No, Iván! ¡Lo cambiado! ¡Coño! ¡No, no, no! 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 ¡Mátate, mántate, mántate! ¡Ya va, ya va! ¡Empújate, dale! ¡No, no, no! ¡Hazguen, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto se acaba de un golpe! ¡Te chido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja! ¡Mazori! Ahora, Mazori. ¡A su madre del Jara! ¡A su madre del Jara! ¡Vamos, vamos, desprendida! ¡Mántate, mántate! ¡Dios, coño! Por lo menos estamos vivos. No voy a devolver. ¡No te estás volviendo! ¡No te estás volviendo! ¡Boa, bueno, 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 bueno! ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Gracias! ¿Cuántas veces que tú vales la carta esa? ¿Tú sabes que ella no nos dejó nada? Bueno, eso tú no lo sabes. Lo que yo sí sé es que ella no quería saber de nosotros cuando nos fuimos. Bueno, el caso es que el abogado dijo que tenemos que estar en ese renún obligado. Y mira, hasta el avión no lo pagó. Esta ñeca, tú pareces un atrato, tú no pareces un avión. Diablo, fina. ¿Usted no fue fina? La pobre. Tan llena de vida. Vida. Vida me di yo con ella en la matica y en la sombrita. Mira que yo no me acordaba que tú estuviste con ella. Fueron muchísimo tiempo después que ustedes terminaron porque tú sabes que el tiempo es relativo y confuso. Sí, porque a ti y a mí no nos gustan las mismas mujeres. Jamás de los jamás. Porque que tú la buscas y ella a mí me encuentran. Bueno, ¿y tú querés algo de beber? Sí, mamí, Shula. Té. Traégale té. A mí un orangeú. Ok. ¿Tú te enamoras de una grega? Oye, yo te dije que yo volví a millonario en una caja muerto. Bueno, por falta de intentos no ha sido. Tú el que regresa a su país regresa con la maleta llena de regalo, con cadena de oro y eso. Y llegó la hora de volver, Diego. Y volvimos sin ningún uno. Tomen asiento. El señor Gustaf los recibirá en breve. ¿Qué hablo, coño? Por él en Alemania, ¿qué tal? ¿Me cambiaron el país? ¿Yo la dejé morenita? ¡Ah! Pablo, demasiada bórbora se me fue la mano. Yuyuy, se hace al infierno que me lleve el diablo. Mire, buen freco. No fui yo, fue en ellos que me mandaron. Chocho. Viejos verdes. ¿Viejos quién? ¿Verdes quién? Háganme los pirópolos, los entregamos personalmente. Y no necesitamos ayudantes. Buenas frecas. Yo tengo hambre, tengo unas moneditas que me den. Oye, delincuente, tu mamá sabe dónde tú estás. Va de ahí, miserabro, no tiene ni un peso. Ratreo. Oye, ese tapón de bañera. Leonidas Calabrese y Diego Calavera. ¡Calavera! Calabela. No comience. Camina, ven. Bien, vamos al grano. Teníamos seis meses buscándolos para por fin dar lectura al testamento de la señora Fina Woss. Resulta que la señora Fina amasó una vasta fortuna en muy poco tiempo gracias a sus obras de arte. Y cuando usted dice amasó, ¿de cuánto amaseo es que estamos hablando? Cuando dice bastante, bastante. ¿Verdad? Sí. El patrimonio asciende a 200 millones de pesos en efectivo más todas las obras de arte. ¡Verdad! ¡Verdadte, fué, díaz, rápido! ¡Vinad! ¡Ay, no somos nada! Diego nos está buscando solo. Señora, la gente se muere fácil. Mire, cuídese usted que usted va atrás. Prosigo. Sí. Todos los bienes fueron heredados por su hijolito. Sí, huelagra. ¡Por Dios! Pródigo, hijo pródigo. Adelante. Pero... Mire, a mí no me gustan los perros. Vamos a ver si nos organizamos. Pero permite que termine. Hay un adendum que les concierne. ¿Un qué? ¿De qué tamaño es? ¿De qué tamaño es qué? ¡El adendum! Óigame, doctor, díganos la cosa clara. ¿Es un bien menor o algo mayor? Es menor. ¿Y para eso es que llaman a uno, coño? Sí, espérate, espérate. Este animal no sabe que la voluntad de un difunto es sagrada. Y no seré yo quien la desagrade. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es qué? Oiga, la repartidera. ¿Usted no está viendo que hay demasiado gente para repartir? Sí, pero a esta no le puede tocar nada. Porque imagínese usted, ¿cuánto se puede llevar esa bata? Sí, porque esa mujer se ve que voltea los panties cuando lo usa. Ella no gasta en eso. Sí, es que lo use. Sí, es que lo use. Como posibles padres del niño, de confirmarse una prueba de ADN, el que dé positivo se convertirá en guardián y administrador de los fondos hasta que el menor cumpla 18 años. ¡Padre! ¡Nosotros! No, no, no. No, no, jamás. Tiene que ser un error. Esa fue una relación breve. Entrá y salí, literalmente. Sí, no, tampoco así es. Yo duré mis cinco minutos de cálida. A usted no le da vergüenza, pero vergüenza le vio darle a ella. ¡Esa rugía! Sí. ¿Por qué? Dale. No, espérate. Demo un chance, magistrado. ¿Tú sabías algo de esto, Leo? Poco de esto, yo sabía muy poco. ¿Avance? No, no, no avance. No, no avance. ¿Cuándo fue que tú estuviste con ella? Me imagino que al día siguiente de yo terminar la relación. Bueno, más bien el día anterior. ¿Prosiga? ¡No prosiga! Explícamelo. ¿Cómo que te explico? Es como dice el dicho. Tú no puedes dejar para mañana lo que tú pudiste hacer ayer. Así no es que dice el dicho. Pero así fue el hecho. ¡Apájame el talaván, chingón, brofamos dos! ¡Dito! ¡Ay, cabrón! ¡No me digan que es el bien menor! ¡Diablo, coño! ¡Qué muchacho más feo! ¡Délelo cuento a Diego! ¿Qué se tiene que decir, hijo, eh? ¡Oh, mierda! ¡Diego! ¡Diego! En siete días es la primera reunión con servicios sociales. Deben saber que cualquier problema relacionado con maltrato o negligencia seleccionarán otra familia más ácora. ¿Qué cheque? ¿Qué cheque? Bueno, avance en lo que la chava ahí viene. ¿Qué cheque? Ni qué cheque, coño. Sí, doctor. Recuerda que esto es una película para toda la familia. ¿Cómo esta gente pretende que uno va a comer hasta que sepamos cuál es el padre? Sí, tenemos que hablar muy seriamente de ese tema, pero no tranquilamente. Aquí no se puede hablar de eso, hay mucha gente enferma. Enferma es usted que enamora a la mujer de su mejor amigo. Eso fue un huesito enterrado hace mucho tiempo. Pero mire el tamaño de su huesito, 13 años, ya un femur. Buenas. Hola, buenas. ¿En qué les ayudo? Vinimos a hacernos una prueba de paternidad. Yo tampoco entiendo. ¿Cuál de todas? ¡Todas! Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Ay, Leo. Ay, Leo. Pero mira qué fina es la casa de fina. No, no, no. Yo me imagino los tígeres. Vuelano ya sabe, japa. Venía a pedir cuarto para acá. Sí, es fácil. Le ponemos cacu de botella a la pared. Ja. ¡Guajiro! ¡Guajiro! Diablo, Leo, aquí sí hay casa. Bueno, compadre, aquí sí hay cosas para repartir. Ah, pero tú sí eres miserable. Todavía no nos ha andado nada y ya tú estás pensando en la gente que va a venirte a coger prestado. Ya yo me imagino a mi papá 37 años sin verme. Y que, hijo mío, te amo, ¿eh? Ese ladronazo de que sepa que yo tengo cuarto. Parece un museo esto, ¿viste? Cuántas cosas. Ay, mira, fina. Tan bella que era. La pintaron, ve, en ese... Tan bella que eso. A ti no se te sabe ni siquiera lo difunto, ¿eh, Leo? Es un regalito para que veas. Ese agendio, ese desgraciado. ¡Guajiro! Doña, ¿y por qué hay tanto vicuil en esta casa, eh? Ven a ver qué patio. Bueno, esto es un matadero. Me imagino en ese patio lleno de diablas, ¿eh? A propósito de diablas, solamente fue con fina que tú me engañaste. Casi. ¿Cómo? ¿Cómo casi? Casi siempre. ¿Tú te estás escuchando? Vamos, vamos, vamos. No seas rencoroso, que eso es para pobre. Ya es tu hombre rico. Mira esta maldita casa. Y tú estás viendo un traicionero también. ¡Maldito perezoso! ¡Qué vana! ¡Dárate de ahí! ¿Qué es esto, madre? ¿Qué es esto? ¿Quién crees? ¡Y si yo fue hace mucho tiempo! ¡Suerte, suerte fuerte! Tuvimos una hora esperando las tinturas de llegar. ¡Perezoso! Tuvimos que coger un taxi, carajo. La pereza es un pecado, capitán del Madre. Yo no fui por decisión propia. ¡Vaya y busque la maleta de los padres! ¿Estos son los padres? ¿Y este quién es? ¿Este es otro candidato de los padres? Tengo yo que ver con eso. Está complicando la cosa. No, no. Éramos nosotros dos nada más. Ahora se están sumando más gente. No, caco. ¿Qué caso de diablos esto? ¡Helena! 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 Ah, pero aquí no hay respeto en esta casa. Mira, Alito. Parece un ángel. ¡Venga acá! ¿Y todavía tú no has bañado ese muchacho? Mucho gusto. Yo soy lejos para servirle. Y cuando digo para servirle, es el diablo. ¡Coño, qué agresiva! Así que me gustan las mujeres. ¿Y esa cosa tan agresiva quién es? Elena, la niñera. ¿Niñera? ¿Y eso tiene niñera? ¿Ese muchacho está llegando a la universidad casi? Ah, bueno, si está de universidad, no es hijo tuyo, porque ahí no hay cerebro. Aquí sí. Yo soy Diego, mucho gusto. Y él es Huda. Pero ven acá, papá, ¿era para que no te quillara? ¡Ajá! ¿Y tú tienes que yo te lo celebre, eh? ¡Ah! Cualquiera te revienta en esta casa nueva. ¿Qué te yo? Que a mí no me gusta que tú me empujes. ¡Ah! A él no le gusta que lo empujen. ¿Pues te empujen qué? Por eso es que todas esas mujeres se fueron conmigo, eh. Por llorón que tú eres. ¡Ay, públiquelo en las redes para que se haga dominio público! Además, pasa esa línea para que tú veas. ¿Y si la cruzo o qué? Te arranco la cabeza. Pues la cruzo y la borro, mi hermanito. ¡Mami! Fina. Yuri, recoja a la señora. ¿Yo? No, no, no. Yo estoy aquí para manejar. Pues manejela hasta la urna. Y no se me peguen que ustedes lleguen a Anguria. Mientras se averigüe quién es el padre, aquí cada uno va a tener su habitación. ¿Y la tarjeta? ¿Qué tarjeta? Ay, la de Navidad. No, la de crédito. Aquí no hay un chele para nadie hasta que no se averigüe lo contrario. Bueno, pues ese cuadrito está peligrando. Le voy a dar una vendilla. Si tú quieres caer preso, dale para allá. No, vamos a esperar el ADN. Y aquí tenemos la habitación de Diego. Ay, Leo, huele. Estoy oliendo a Diego. Ay, Leo, huele. ¿A qué que huele? A juguete nuevo, un día de reyes, muchachas. Nunca saben nada. Esto huele a mujer caliente y a cerveza fría. ¿Pero qué tú haces con...? ¡Huele ahí, flaca! Ay, gracia fina, no me acordaba del color. ¡Llega, venga, venga! ¿Pero con qué quedaba en esto? ¿Cuántas camisas? Ni en una tienda hay tanta camisa. Eso tiene que ser de algún noviecito, dafina. ¿O se jodió? Que se nunca había visto jabón de cuava. ¿Pero a qué que huele? A nuevo, mujer. Que muele en otro olor. ¡Empieza a vivir! Ay, yo sabía que tenía que tenía Leo. Así es que te iba a poner la vida. Siempre. Porque no me hubo de pobre. Bueno, Leo, vamos a la habitación. Ahora que muere. Gracias. Miren, no me encierres el pájaro a mí. Cállese y reese. Cuando yo me acuesto, cuando yo me levanto, pero eso, mañana a mí no me logrambo. Yo me logrambo Este tipo no saben con quién se están metiendo. ¿Por qué me fugirán de la corona? 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 que se puede parar un tren. Pues lo voy a botar. Bueno, muerto. Se lo fue rápido o fino. ¿Qué va, chico? ¿Usted lo sabe que los ricos son como los perros? Un año y otro. Y vale a siete años como ricos. Dicen que cuando te pica la mano derecha es que te va entre dinero. Aprieta. Aprieta. Diablo, qué puntería. ¿Quién? ¿Puedo entrar? ¡No! Ya te la cuantas. ¡Cuando Colombo es el dedo! ¿Qué? ¿Qué? Tuve la marca. ¿Qué pasa con esa marca? ¿Qué pasa con esa marca? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con esa marca? ¿Es hijo que es? No. Cuando ese viejo pensaba que era hijo de tuyo. Tú sabes. ¿Hago que poner? No, feo. No. Pero como tú me vi la marca, yo me vi en su cuarto. ¿Tanto? Sí, me imagino que te viste con tu asesino. Tú solo, ¿verdad? No. No. Lo que pasa es que el espíritu de la angurria te está comiendo vivo. Tú estás tragando sin maticar. Te va a llorar. Mírame, Fabio. Mira, tú ves esa puerta que está ahí. ¿A cómo que te va? Y te va. Ya, con ti no se puede hablar. Intransigente. ¿Intransigente? Tú quieres pichar y batear al mismo tiempo, ladrón. Tu amor llegó y ya se está repartiendo. . No. . . Pero compadre, tú un callo, ¿qué usted busca aquí? ¿Qué? Me sentía solo. Este acaso es demasiado grande. Ah, bueno, tú viniste a vaciar, te fue. No fui yo. ¿Y quién fue entonces? La vejiga. La vejiga. ¡El diablo! ¿Qué vaina es esta? Dicen que el exceso de aire en la sangre puede producir un paro cardíaco. ¡Eso yo te mando! ¡Ale! ¡No puedo matar! ¡Ay, Jesús! El primer día de colegio. El chamanito lleva ya seis meses de colegio. No importa, yo lo llevo. No, no, yo lo llevo. Aquí, yo lo llevo. ¿Qué soy yo que lo voy a llevar? Aquí nadie lleva a nadie, me voy solo. Pásame la mochila. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malteado! ¡Déjalo salir ya! ¿Para que nadie lleva a nadie? ¡Permiso! Bueno, usted, yo te hagan... ¡La mochila! ¡Ven! ¡Papo, usted le viene! ¡Claro que vamos! ¡No somos tu papá! ¡No se me pueden chancletuces! Sí, pero déjame entrar contigo, vamos. ¡Me están malociendo mucho! ¡No! Es que hay que no tener una relación contigo. ¡Está hablando raro! Ten tu desayunito, papi, ven. ¿Eh? ¡Mira, agueroso! Primero, es que... ¡Vamos! ¡Vamos! Diablo, qué rápido creció ese muchacho. Hace 13 años que no soy, parece que fue ayer que lo conocí. Fue ayer, buen animal. Sigue con la chelcha, mira con los ojos como lo tiene. Que medio de 24 horas lo quiso envenenar. Es un muchacho lo que está a ver es jugando. ¿Jugando? Intento que visite en primer grado. Bújate el código. ¿Tú no estás exagerando? Exagerando no. Y ponte la pila, que parece que tú eres la mamá. Bueno, sí. Digo, no. Vaya, ¿cuándo fue que acordamos, eso, eh? ¿Tú me quieres a mí, la carga pesada? El amor es una carga pesada. ¿Y ahora dónde se metió el jugado? Ay, Dios mío, ay. Acaba de llegar la información de que ustedes heredaron una buena moria. Bueno, por limpiense los oídos, porque parece que no están oyendo bien. ¿Y quiénes son ustedes? Tú, su amigo y poncho. ¡Animal! ¡Jugatumedad! ¿Cómo te lo va a decir a ellos? ¿Cómo nosotros nos llamamos? Él me hizo la pregunta, yo le respondí su respuesta. ¿Y tú también te quitaste la vaina? ¿Y usted no se la quitó tan bien? Sí, se la quitó, yo lo voy a decir. Señores, ustedes están confundidos. Nosotros no tenemos un peso encima. Aquí no hay nada. ¡Ah, no! ¡No! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Un chivo? ¿Un caballo? ¡Pero qué maldito regalo! Parece que se confundían los papeles. ¿Cómo que se confundió en los papeles? Yo le dije a usted que eran demasiado trabajo juntos, que necesitábamos contratar gente. ¡Eh, señores! Vamos a organizarnos, que entre delincuentes no podemos estar pasando esa vergüenza. Este trabajo está muy chapucero. La vaina es que ustedes van a tener que buscar unos 20 millones en menos de 24 horas. ¿Cuánto? Pues si no, nos damos el chamaquito. Ve. ¡Ah! ¡Ah, el chamaquito! ¡Eso es demole! ¡Ah, el chamaquito! ¡Ah, el chamaquito! ¡Eso es demole! 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 ¿Cómo tú estás metido? Tremendo lío. Monten, Monten, Galito se lo llevaron preso. ¿Qué? Unos cogiendo lucha con un muchacho y uno no sabe si es uno. Sí, pero si lo metan preso, ahí es verdad que se jode el dinero. Ustedes nada más que pienso, pienso. Sí. Mírala ahí. ¡Tomando! ¡Eh, eh! Aguante, aguante. No se me quede bien. Ya llegamos. ¿Quiénes de ustedes tres padres de este cambio en casa? Nosotros. La mínima, mire que tres son multitud, ¿eh? Mentira, comando, yo no conozco a esos señores, no se lleven. Son unos maquitos locos. Pónganse de acuerdo porque uno de ustedes tendrá que acompañarme en el destacamento. ¡Eh, eh! Comando, venga acá. No venga caso al muchacho. Vamos a hablar a la gente grande. ¿Cuál es el rango suyo? Mayor. Eh, mire, con el mayor respeto que usted se merece, vamos a hablar a la gente grande. Su maquinita coge monedas. ¿Usted está haciendo lo que yo creo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, compadre? No, 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 comando. Lo que pasa es que él acaba de aterrizar al país y él no sabe que ya la maquinita no coge monedas, que lo que nos dueña es la maleta, ¿eh? Déjame dejarlo. Déjame dejarlo. Déjame dejarlo. No. Ahora sí, señorita. Aquí vamos presos, papi. Querido la monja, tenga el teléfono del papa. Digo ya exhorte de todos los pecados, etc. 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 Ve con Dios, mi hermano. Ustedes no tienen ni 24 horas aquí Y ya iban a caer preso Oye, la de Brasil fue más rápido Eso fue aterrizando, doña Cállese la boca Ese es el ejemplo que ustedes quieren darle al niño Bueno, realmente que estaba cayendo preso era él Era él, nosotros nada más queríamos ayudar O si sobornando a un mayor ¿Qué? ¿Qué? Ningún, ningún Nadie quería sobornar Y no hay dinerito ahí para los refrescos Oh, sí, entonces, ¿quién fue? ¿Jesucrito? No, ese seguro que no Pero usted si no sobornó con la fe Porque de que los antiguos El tipo se aplastó ¿Y eso es peor? Ustedes me tienen harta Oye, tiene que beberse algo para la presión Porque usted no lo va a durar mucho, ¿eh? ¿Vos está oye? Esa actitud es tuya, este A mí no fue que esa cosa Mira, muchacho Si yo fuera jefe tuyo Tú no te hubieras metido ahí en ese jacuzzi, ¿oíte? ¿Cuál es el sentido de tener un jacuzzi así? Y que nadie lo usa Aquí estoy yo y después Que me quiten lo bailado Qué lástima me da a mí con un chamaquito ese ¿Y si se lo llevan en el servicio social? Conmí que se lo lleve Compañero A la gente como nosotros No se nos dan oportunidades así Lo que se da a veces Tú sabes que no es lo mismo Está jodido Yo que tú hago las pasas con tu amigo Por lo menos en lo que se resuelve lo del dinero Así si te tiran una bola curva Le pones el pecho Pero así no desajuega pelota No Pero de Andes voy Y vas pa' primera sin ofensa Hola flaca Wow, esto se huele a bueno Me trajo tu olor Digo El olor de lo que está cocinando ¿Puedo probar? Wow, está listo ¿Tú sabes una cosa? Cuando yo estaba chiquito Desde que iba a llover Mi mamá me preparaba Leche con chocolate Para muchos no era nada Pero para mí era un lujo Porque yo sabía que mi viejita Estaba haciendo su esfuerzo ¿Te dije que no? Vamos, fue a llorar que tú veniste No te van a ir sentimientos Porque con el héroe no te va a salir nada Váyase a acostar Si yo fuera tú Y no pegar un ojo de noche Es por tu putero que estoy ¡Eh, eh, eh! ¿Para dónde tú vas? ¡Cállese la papeta! Estas cabras más cómodas que la mía Y el pasca Si usted quiere pa' mudarse pa' el Vaticano Oye, lo que vamos a hacer Tú y yo vamos a esperar a sacudir Recibimos el dinero Y después vamos a tener Todo el tiempo del mundo Va a matarnos como los perros Eso si no, no mata primero, ¿Lito? O los delincuentes ¿Qué vamos a hacer con esos tipos? ¿Y tú le tienes miedo a los delincuentes, eh? Esos son unos principiantes, Diego Tú y yo vamos a bailar En peores fiestas que esas A tu hombre Es paz que quiero Creo que va a haber tregua, eh Que no es lo mismo Quédate en tu lado ¿Qué vamos a hacer con esos tipos? Sí, 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 sí No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, la cantidad de pólvora estuvo perfecta. Más de aire, veras roto. ¡Lito! Ay, por lo menos una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? No, no, no. Yo me arringo. Yo resuelvo con 500 mil pesos. Ajá. Ustedes dos lo que tienen es que estar más atentos. Porque no puede ser que un niño lo maneje ustedes dos, manazones. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que estar unido. No, no, no. 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 ¿Dónde diablos tú me metiste? ¿Cómo que tú sabes de estos sitios? ¿Segundo que ustedes saben? No, no, no. Tranquilo, piraña. Vamos a ir para neterte, el abusador. Llega adelante. Tranquilo, ese es el hobby de aquí. ¿Cuánto? ¿De cuánto tú hiciste el tiempo? Un millón. ¿Un millón? Sí. Espera, ¿quién fuimos a ese cheque? Mi mamá. ¿Tu mamá? No, nos jodimos, yo me voy. No, no, Camila, ven. No vayas a ver la hora. Tranquilo, que la mujer no saca. Tranquilo. Nada más te digo, aquí pasa algo. ¡Huey, tete! Que lo tiene esto. Y ellos tienen eso. Tranquilo, y eso como mi padre. Voy a sentar, por favor. Gracias. Yo soy Diego. Sí, y yo soy Diego, señor Tete. Tete es el abusador para servirle. Ah, muchísimas gracias. Mire, déjame decirle que nosotros amamos mucho su pueblo, ¿verdad? Sí, sí, esa mujer es la prieta. Inclusive hay meditianos que dominicanos. Sí, sí, sí. ¿De qué parte de ti usted? Aitianos yo, papá. Tú estás loco, ¿eh? Yo soy dominicano de Bula Ceba, del Cibao, de Baitoa. Lo que pasa es que yo soy media lengua. La gente se confunde y piensa que yo aitiano. Tú no estás viendo mi color, mira. Chocolate claro, ¿eh? Claro. Claro. Tete, yo vine a cambiar eso. Tete, yo vine a vender. Tete, yo vine a vender. ¿Y qué diablos es esto? Ábrelo. El perro es la bachata de fina Walsh. Walsh. Eso mismo, ¿tú entendiste, papá? Walsh. Es tranquilo. No voy a cenar. No voy a cenar. ¿Y cuánto le pones tú? Eh, bueno, lo que dice cheque, un millón. Una monita ahí también por el cuadro. Ya, pero me entiendo el cuadro de mi mamá. Ya, puto, puto. Medio bruto el trapichero. Sí, bruto y medio. Ese tren distopia en brutalidad. Óblame bien, óblame bien. Cuidado con gastar todo ese dinero en un puetazo para que no se den cuenta. Sí. Y nos matan con un maldito lío. Mire, mire, hermano. Nosotros somos profesionales. Hay un muchacho. Por favor, camina. Yo sí no soy muchacho. Falsificaron un cheque de un millón de pesos. Bueno, madre, la carne debe. Ustedes, vingamente, no se falsificados porque estaban firmados por la huella de los ojos, ¿no? Ustedes cambiaron el cheque de una persona parecida. Sí. ¿Y cómo se le ocurren? Pero ustedes no tenían nada más importante en qué gastar dinero. Ay, no, Cuba. Es un síndrome. Ahí tienes un hombre. Te llamas ansiedad de consumo de nuevo. Sí, lo buscamos en Google. ¡Búscalo! Yo lo que tengo es eso de meterlo a los dos presos. Pero será otro porque fue este que fue en el cocheque. ¡Saludos! ¿Dónde pongo la caminadora? ¡Ahí! ¡Fuera! Bueno, mire, doña, eso te va a pagar. Solamente uno. Se le ocurra que estos millones de pesos pendejas. Bueno, yo creo que un poquito más, ¿verdad, Leo? Un poquito más. ¡Más! ¡Más! ¡Ay, Dios mío! ¡El perro y la bachada! Ese cuadro, ¿qué te parece? ¡Déjame, yo vi el cuadro y me lo llevé a llamar! ¡Qué es un cuadro con la bolsa! ¡Mucho, no sé cuál! ¡La voy a hacer el cuadro más feo que había! ¡Me va a matar! ¡Animales! ¡Ese fue lo primero que les dije que no gasté ese dinero en un solo fuertazo! ¡Para que no se dieran cuenta! ¡Lito! ¡Te está pasando! ¿Qué es lo que usted me dice? ¡Usted no lo ve! ¡Ellos no me quieren a mí! ¡No la respetan a usted! ¡Y a Elena solo la quieren pagar de... ¡Mira, muchacho! ¡Aquesta noche vas a rezar 700 padres muertos! ¡Sí! ¡Y 400 Ave María! ¡Sí! ¡Y usted de dos! ¿Cuánto? ¡Usted de dos es la última oportunidad que le doy! ¡Si no, yo me acogeré a Alito y lo voy a entregar a servicios sociales! ¡Esa me la pagan ustedes! ¡Todavía le deben! ¡Todavía le deben! ¡Todavía le deben! ¡Vamos! ¡Loleo, por favor, lo diga eso! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Mata a los que yo quiero! ¡Que va! ¡Eso era jugando, mi cabrón! ¡Jugando! ¡Mira de fiel como cabra! ¡Elelele! ¡Guau! ¡Eso lo peor! ¡A propósito de psicología! ¡No te quiero cerca de Elena! ¡Jugando, Dóminos! ¡El que se me lo maliza! ¡En vez de buscar a su cuarto! ¡A ver qué le va a pasar! ¡Le va a salir caro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Oh, los muchachos! Ógame, felicidades. Esta golpea le quedó mejor que la otra, ¿verdad? Sí, está mejorando. Está muy bien, sí, sí. Ay, ¿verdad que falta uno? Teníamos un plazo. Pero el plazo se acabó. ¡Y ya yo estoy harto! ¿Dónde está el maldito dinero? O yo me lo loco. O buscan los cuartos. O le damos pa' abajo al chavaquito. Ay, no, al niño no. No, al niño no. No llores, Leo, no llores. Nosotros no vamos a permitir que le pase nada a ese muchacho. No, Diego, no. Ellos no lo van a matar en su coro de ellos. ¡Tú sabes cómo me dejó! ¿Y tú le vas a mentir a eso? Ahora con la lengua así tú parece que habla francés. ¡Mátelo, coño, por favor, mándelo! Oye, pero ¿y qué clase de padre que son estos? Paternidad irresponsable. Así anda el país, ¿eh? Sí, falta de valores. ¡Cállese! Sí. Solamente me quedo un poco de paciencia. Nada más le voy a dar 24 horas más pa' que busquen el dinero. Si no me lo voy a lamber a los dos. Eso es muy poco... ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no me mire así. No me mire así que esta vez no fui yo que tuve la culpa. Lo que pasa es que lo estamos intentando con ese hijo tuyo pero él no colabora. Bueno, hijo mío, de Leo, el caso es que lo estamos intentando, de verdad. ¿Por qué tú no me dijiste lo del carajito? ¿Eh? Yo me hubiese devuelto. Fuera mío, no fuera mío. Aunque en serio, mira, Fina, yo nunca dejé de pensar en ti. Cuando yo miraba el mar, me gustaba pensar que tú estabas del otro lado pensando lo mismo que yo, buscándome también. Pero no. ¿No? Parece que tú sentías la única que tenía derecho a pasar vergüenza. Pero vergüenza pasamos nosotros cuando salimos de aquí cargados de sueño y tener que volver para atrás con el rabo entre las piernas como un perro regañado. Eso es pasavergüenza. Perdóname, Fina. por llegar tan tarde. You know, Ahora te voy a decir una vaina. Las cosas son como son y punto. Todo es una trampa del sistema, serio. ¿Quién haría el trabajo pesado si no lo necesitara para comer? Nos mejan en la cabeza y dicen que está agobiendo. Coche, tú me estás diciendo que todo es culpa del sistema, ¿no? La pobreza, por ejemplo. Calentamiento global, los hemorroides, la calvicie, el amor. No, el amor es la trampa más grande del sistema. Eso para tener a todo el mundo embullado, para que no pensemos. Embulladito, ¿sí? ¿Usted se habla caballero, hermano? Estoy en desacuerdo. Yo me fui de aquí enamorado y nunca he dejado de pensar en Fina. Yo también, me fui enamorado y nunca dejé de pensar en ella. ¿Sí? La verdad no me busqué la boca. Entonces estaban tan enamorados que no volvieron. Bueno, Flaco, es muy difícil volver para atrás sin un peso en el bolsillo. Deja que te pasen los años y te pasa la vida. Sí, señor. Para que recuerden que aquí también pudieron ser felices. De acuerdo. Pero jóvenes. Ya, pero yo sabía. Mira, muchacho, estás loco. ¿Para qué fue que salió tan loco el muchacho? Para ti. Lo que usted lo define, viene de atrás, ¿eh? Ustedes estaban dos chamachitos en esa foto. Sí, sí, hay mucha historia ahí. Bueno, precisamente en ese muelle nos sentábamos nosotros a fantasear de lo que íbamos a hacer cuando saliéramos de aquí. Con razón es que Fina se llevaba alito todos los domingos para allá. Sí, pero cuando llegó el día y ella no apareció, nos dejó plantado. Esta muchacha era como loca. Porque cómo deja ella un hombre como yo, ¿eh? No dudes tú que por eso fue que se quedó sin marido. Se quedó aquí en este chiquero, como tú dices. ¿Qué o qué es? No me digas que está allá atrás. Mi mamá era una mujer muy grande, puto de dos. Lito. Caballero, la verdad es que ustedes si no la cagan a la entrada, la cagan a la salida. A ese muchacho le había que dar una buena pela. Así que tú quieres educar el muchacho a golpe. Óyeme, el muchacho de ahora se habla. ¿No puede negar que tú eres la mamá? Sí. ¿Qué no, coño? Lito. Escúzame, que no fue eso lo que quisimos decir. Quisimos a mucha gente, lo que dijo usted solo. ¡Shh! Lito. Papi, ¿tú sabes cuándo comete? Aquí no hay nadie. ¿Dónde, coño? No sé. Sí, a ese muchacho hay que dejarlo tranquilo, que eso se le pasa. Hermano, fue usted quien metió la pata en la cocina. Tenemos que hablar con él. Ajá. Muévete. Lito, no seas ñoño. Chacho, entra. Que era relajando, que yo estaba. Pero ¿pa' qué tú quieres que uno entre si aquí ni siquiera un...? ¿El qué? ¡Shh! ¿Qué es? ¿Qué es? Esto, muchacho, es el diablo. Mira, 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 hasta los planos con que te le agarató la nalga. ¿Tú te rías de eso? Mira toda esta fotografía, mira ese mapa, tiene todo calculado. ¿Y tú esos hombres? Ah, esos son los padres que él ha ido descartando. Pero ve los estándares que él tiene de nosotros. Por lo menos no estamos tachados. Óyeme, este muchacho tiene mucho tiempo buscándonos nosotros. Ni demasiado inteligente, no fue a ti que salió. No, ni a ti tampoco, salió a su mamá. Afina, tan linda ella. Sí, pero es que todo encaja. ¿Por qué? ¿Cuál es la edad del niño? Como 13. ¿Y qué tiempo tenemos nosotros que salimos de este país? Como 13. Está claro, uno de nosotros tiene que ser el papá de ese muchacho. Y con razón ella no se quiso ir con nosotros. Wow. Mira el mono del parque. Ahí fue que casi caímos presos. Sí. Mira. El parque verde es una aberración al arte. Si yo pudiera, la prendería en candela. Atentamente, fina, vos. Ese muchacho no está alimentando eso. Que no. ¿Y por qué tanto dinero en fuegos artificiales? Y tú estás púlvorado. ¡Lito! Muchachos, ¿qué están intentos? ¡Los bellos mayores no llegan con carajo! ¡Esta mujer extra venga! ¡Diablo esta, Dios mío! Con este muchacho yo no voy a llegar viejo, ¿no? Nadie me dijo que esto de ser padre iba a ser tan difícil. ¡No se le quito, ¿no? ¡No! Miren, la velocidad es subjetiva, hermano. Nada es subjetivo. ¡Múltalo! Tranquilo. Esto es tan seguro. ¿Y ese? ¡No se le quito, hermano! ¡No se le quito, hermano! ¡Pues animal! ¡Bájate a montar en el medio! ¿Qué tú querías que me comiera los pelotillos? Tú no viste cómo pasó el muchacho. ¿Ah, pasó él con demonios, con caco? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se nos vas! ¡Se nos fue! ¡Vamos! Dos monos, hoy se cumplen 10 años de su inauguración, y por eso le vamos a cantar cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Cabuelo! 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 ¡Ahúdame la vuelta! ¡Vamos! 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 Interrumpimos la programación regular para los animales que acaban de fallecer todos los animales del afamado zoológico de Lincoln con Kennedy Luego de que una serie de explosivos se les reventaran la mamacita hasta del mono Todo indica que fue un ataque terrorista perpetrado por la oposición del gobierno actual El terrorista no identificado bombardeó con explosivos militares el parque, reportando... Mentira, mentira, a eso le faltaban tres libres para considerarse dinamita, eso era bucapiel Óyeme, ¿dónde tú conseguiste esos explosivos? ¿Eh? ¿Fueron estos que te lo dieron? No, yo lo compré con mi dinero Mire muchachito Eso puede tener consecuencias muy importantes ¿Eso es un acto terrorista de primer grado? Tampoco exageremos comando, no nos vamos a llevar de la travesura de un niño, de un niño inquieto, ¿verdad? Claro, eso lo puede hacer cualquiera, usted no fue muchacho ¿A cualquiera? Bueno, no sea cualquiera que ponga fuego artificial debajo de un mono ¿Pero no quedó ni un animal en pie? Mire, esto es más que un acto terrorista, esto es un acto social Estoy de acuerdo Sí, sí, este es el vocero del pueblo Estoy de acuerdo Es más, haga lo que usted tenga que hacer Lo que te ha hecho, te ha hecho y ya Bájalo 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 ¿Estaremos en contacto? Este ojo es para los tres Y hay de cualquiera que se atreva a sacar un pie de la ciudad Comando, yo lo acompaño Lito Tú eres peor que el apocalipsis Sol Tú eres peor que el último día del juicio final Tú eres peor que las siete plagas de Egipto Ay, mi madre ¿Tú crees que esa era la educación que tu madre quería para ti? Sol Tú eres una vergüenza para tu madre Sol Yo creo que a usted se le fue la mano Este, como que se pasó ahí Se me fue la mano A mí se me fue la mano desde el día que ustedes llegaron aquí Que lo único que me han traído es problema Pero yo sé por dónde viene esta vaina Yo no voy a resolver ahora Sí, pues yo sé lo que yo tenía planeado A mí nadie que me diga que no Esos son dos sucios lo que son esos Dos perros Gente que no tienen conciencia ni concepto Ni criterio Ni nada Pero yo lo voy a dar todo Yo se lo voy a dar Todo yo se lo voy a dar Esto era lo que ustedes querían Ahí lo tienen Pero se me van de la casa Y no vuelvan nunca más por aquí Lito es lo que necesita Es alguien que lo quiera Que lo comprenda No dos vagos como ustedes Que no se quieren ni ustedes mismos ¿En serio? ¿Te vas a llevar la camisa también? Las camisas son mías ya Vamos, vamos Ponte la maleta No te desenfoques Diego, mira Con este dinero podemos hacer Lo que nos dé la mardita gana Y hasta sacarle a los pies A los delincuentes Esos que te preocupan tanto No lo puedo creer ¿Y el qué? Que no puedo creer Lo que tú estás diciendo Ese muchacho está caminando como yo Y tú mismo dijiste Que tenía la misma marca tuya En el brazo Óyeme, no podemos hacerle eso Puede ser nuestro hijo Ese muchacho nunca va a aceptar Que tú y yo somos su papá Ese muchacho es un rebelde ¿Y qué éramos nosotros? No, un momento Yo a mis padres los respetaba ¿Pero de qué padre tú me estás hablando? Si nosotros nos criamos sin padre, Leo Compadre, mira lo bien que nos fue Dos delincuentes ¿Y? ¿Y qué va a pensar ese niño? Seguro lo que piensa todo el mundo de nosotros Que somos dos miserables Que se nos ve el hambre a la igua Diego, nosotros no teníamos nada Ese muchacho no tiene todo Eso es lo único que él tiene Pero está solo Yo por lo menos te tengo a ti No tiene a nadie Diego, Leo Lito no aparece ¿Que no, qué? Hello ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue, amor? Ah, no, pero eres tú Que le vas a echar la gasolina No ver de agua en animal ¿Para qué te lo llevas tan lejos? ¿Pero quién es? Se encuentran al muchacho ¿Qué? Y lejísimo ¿Y cómo ustedes no me dijeron Que lo estaban extorsionando Esos maleantes? Bueno, doña Nosotros no somos ni médicos Ni abogados De eso que nosotros vivimos Oye, como le pasa al walito Te mato, Diego Ah, no le va a pasar nada Así ya en el dinero ¿Verdad, chico? Y se lo llevamos, ¿eh? Sí, sí ¿Y de dónde fue que lo sacaron? Hubo un chinde aquí Y un chinde allá Bueno, grano a grano Se llena la gallina el buche Pobrelito No, no Ningún pobre, mam A él no le va a pasar nada Te lo prometo Pero, pero, pero Óyeme Ahí es que va el beso del héroe Qué héroe ni qué héroe Te dije a ti que yo moré aquí Qué heroso ¿Y aquí? ¿Cómo vas aquí? ¿Tú estás viendo carros? ¿Tú estás viendo alguien aquí? Maldita loca ¿Qué vaina con esta vieja? Bueno, señores Vamos a esto Vamos Vaya usted y resuelva su vaina Bébese su pastilla Y bébese usted también Señores Vamos a concentrarnos Vamos, vamos Vamos Tú no, Yuri Quédate con las mujeres cuidándolas Sí Principalmente, Elena Nosotros resolvemos esta transacción Primero, ¿qué voy a hacer? Si me dan su cuarto A vender a esa vieja Me tiene harto Tranquilo Será por aquí Sí ¿Pasa? ¿Trajeron el dinero? Sí, sí Aquí lo tenemos Bueno Casi todo ¡Eh, cuidado! ¡Eh, eh, eh! Señores, cuidado Que hay gente No tiren para acá Tiren el dinero Tira el dinero ¿No tíralo? Tíralo, tíralo Revisa si está completo ¿Cuánto hay, Tuzo? No sé cuánto hay Pero de qué hay hay Entreguen al muchacho ahora Me busca el muchacho Y cuidado si se mueven, coño Cuidado si se mueven Hola, si Camilito ¿Y esto qué coño es esto? Cuidado, que te ha calmado Te ha calmado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Pero qué fue? Ese no es el chamaco ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que yo hice de qué? Yo le dije a usted que eran demasiadas vainas A mí eso me da tres pitos Yuri Ladronazo No, doña Redistribución de la riqueza Yuri, pero yo pensé No, la cosa es así, chico La vida es una sola Y yo no voy a seguir desperdiciando la mía Sirviéndole a unos ricachones Esperando que se les caiga una migaja de pan Para yo recogerla Cuando yo dejé Cuba Dejé mi alma Dejé mi amor Pensando que la vida me iba a dar De oportunidades afuera Le prometí, coño Que le iba a buscar Y pasó tanto tiempo Que se casó con otro Y ahora que yo tengo ¡Nada! Aquí hay que dar candela Candela Vámonos a conseguir un poco de dinero Bueno, Cuba No te dé vida el tema ¿Dónde está el muchacho? Ay, yo qué cojones ¿Y qué oye con este muchachito? Hola, yo soy Camilito Ese es tu maletín El mío está aquí ¿Pero dónde está Lito? No sé, chico Si lo ven Salúdenlo de mi parte De verdad Salúdenlo De mi parte también Salúdenlo, coño Ya Nada, yo estoy armado Esta vaina se está complicando Más de la cuenta Chiquitín, ¿y tú mami? Bien, gracias Y la tuya ¡Y Lito! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tres horas En tres horas Es la reunión de servicios sociales En tres horas Esto se jodió No, no, no Podemos dejar que nos quiten a Lito No, ¿y tú qué vamos a hacer? Llamo a servicios sociales A los servicios sociales Y usted puede darme una prórroga Mire, lo que pasa es que a mí se me perdió un niño Yo pensé que era que lo hubieran secuestrado Traje el dinero Pagué el secuestro Y me devolvieron otro niño ¿Este le sirve? Padre payaso Ustedes lo que deberán es tirarse al mal Y ahogarse ¡Ey! Ya yo sé dónde está Lito Esperen aquí Esto es cosa de padres ¡Ey! ¡Ellón! Lo que pasa es que nosotros no hemos pasado la vida Como corriéndole a las cosas Sí, señor Pero aunque no lo creas No queremos que pase contigo lo que pasó con tu mamá Nosotros nunca estábamos a dejar solos Lito Ya se fue demasiado pronto ¡Ey! ¿Y este favoritismo? Todavía no se sabe cuál es el papá No se problema ¡Ey! ¡La reunión! ¡La reunión! ¡Vamos! 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 ¿Van a llegar tarde? A esta hora ya no llegan Tranquila Es que esta vuelta la resolvemos a la antigua Oye El hecho de que este postul se ha robado no te da derecho hasta hacer un dosisajeo ¿Oí? ¡Vamos! ¡Vamos! Si alguien lo tiene que hacer me quedo yo Según este expediente no hay ningún reporte por parte de tus tutores por mala conducta Es un avancelito Un momento ¿Se podía reportar? Sí Digo, no No No, 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 no No hay nada que reportar Nada Perfecto ¿Están ustedes en disposición de asumir y acomodar sus vidas a la crianza responsable de un menor? Claro Claro Es claro Ya te la preguntó Fendi Somos especialistas acomodando vidas Y la vida solamente una y se puede ir en cualquier momento Y me pregunto, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Nadie sabe lo que es la vida Nadie sabe, pero sí sabemos lo que es estar vivo Y es un ejemplo de esperanza que le estamos brindando nosotros dos A precio de uno Claro está Bueno pues, si no hay nada más que agregar Adelante Buenos días ¿Y eso quién es? Bueno, ya que usted lo está mencionando, hay que agregar una cosita Tenemos una muñita ahí, pero se resuelve rápido Comisionan reconstruir parque verde con obra inspirada en fin abuso Diablo, coño, qué chercha que salió cara a eso ¿Cara? Cara, era así que íbamos presos por terrorismo Bueno Bueno, si me lo permiten y sin más dilación, voy a proceder a leer los resultados Un momento Nosotros queremos que ustedes sepan que... Ahí va de nuevo Perdón Sea cual sea el resultado Nosotros vamos a hacer lo posible y no vamos a gastar de más Sí, sí No, 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 no Sí, así fue que hablamos No Así fue que lo ensayamos Mire, lo que quiere decir que a nosotros no nos interesa el dinero Solamente nos interesa el bienestar del niño Dos tigres reformados Reformados, reformados, que se diga reformados, yo no sé Ten tu vaina Digamos, considerados Aquí tiene ¿Y esto? Veinte millones de pesos El perro y la bachata ¿Cómo? Lo compramos de nuevo ¿Y con qué dinero? Con el sudor de nuestra frente Bueno, y el dinero del rescate Tenemos la real funda, monstruo Rico, coño Ay, aquí mangamos todo Cojones Bueno, que bregaste tanto con pólvora ¿Algo teníamos que aprender? Claro Veinte millones de pesos Que todo sea por la mardita familia Espérate, espérate, un momentico Momentico, momentico, momentico Yo sé que ustedes no ninguno son buenos para esto Pero quizás juntando dos malos padres Se puede sacar uno bueno Y si usted no se pone, doctor Silva Yo quiero que los dos sean mis padres Bueno, Sarna con gusto nos pica Si ustedes están de acuerdo Sí, sí No ¿Sabes? Por los poderes que me confiere el Estado Los declaro dos padres Con Yungi ¡No! ¡Ese es mi muchacho! ¡Ese lo paré yo! ¿Por qué lo pariste tú? Los hombres paren Yo soy la madre No, no, no ¿Usted quería que nos partiremos la carga? ¿A ver? ¿Por qué todos los críos los quieres? ¿A ver? ¿A ver en su problema? Aquí somos una sola familia Los muchachos no hablan cuando la calle ¡No me lo defendí! ¿Cómo que no? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.